Y bueno muchachos, bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta oportunidad resubiendo lo que fue el reto de las 10 preguntas con John Vázquez, delantero del Deportivo Cali. Recuerden que este video ya había sido subido en el canal que lastimosamente borraron en noviembre. Así que bueno, volvimos y volvimos con toda, claro que sí. Y por eso es que hoy traemos este reto, espero que le dejen un buen like, se suscriban al canal. Pronto también estaré resubiendo los otros retos que hice con los diferentes jugadores y tal vez se vengan algunos nuevos. Así que sin nada más que decir muchachos, vamos con la entrevista del día de hoy. John, ¿cómo estás? ¿Cómo estás pasando la cuarentena? Bien, papá, gracias a Dios, bien, en mi casa. Descansando con la familia un rato. Listo, muy bien. Bueno, ¿cómo crees que te va a ir bien estas preguntas? Bien, bien, bien. Siempre tranquilo. Listo, te voy a explicar más o menos cómo es, mira. Cinco preguntas son sobre fútbol colombiano y sobre el Deportivo Cali. Y el resto, o sea, las otras seis, son personales. Listo. La primera pregunta dice, estas son con respuesta múltiple. ¿Quién es el actual subcampeón de la Liga Colombiana? ¿América, Junior o Medellín? Junior. Junior, perfecto, vas una. ¿A qué jugador de Atlético Nacional se le conoce como el devorador? ¿Daniel Muñoz, Andrés Andrade o Jefferson Duque? Jefferson Duque. Y señor, vas dos. ¿Qué número usa David Caicedo en el Deportivo Cali? ¿27, 30 o 33? 30. 30, perfecto, 3 de 3. ¿Cuándo fue el último título del Deportivo Cali? ¿En 2015 apertura, 2015 clausura o en el 2017 apertura? 2015 clausura. ¿Seguro? Sí, clausura a Medellín, creo. Con voz de roda. Bien. Fue en el 2015 apertura y sí fue contra el Medellín. Te vamos a dar medio punto. Vaya. Listo. Bueno, ya completaste cuatro puntos y medio, una de las mejores calificaciones, entonces pues ahora vamos con las personales. Vaya. ¿En qué equipo del fútbol colombiano te gustaría jugar? Dame uno o si quieres dar más, no importa. Bueno, me gustaría. Aguanto a los grandes del fútbol colombiano. Bueno, ahora, gracias a Dios que estoy en el Deportivo Cali, pero desde mi niño siempre ha soñado con estar en los grandes del fútbol colombiano. Millonario, Nacional, Junio, América. Siempre quiero estar en los grandes. Bueno. ¿Estás de acuerdo con el canal Premium de WinSports? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Yo una vez me hicieron esa pregunta y yo dije que no estaba de acuerdo porque había mucha gente que no tenía los recursos para ver un partido de fútbol. Son 30 mil pesos, que hay mucha gente que 30 mil pesos es un día de trabajo. Y si lo van a pagar, entonces yo siempre he dicho que no estaba de acuerdo con el canal S, pero bueno, esas son las normativas de este país siempre. Sí, lamentablemente sí, es verdad. Bueno, vamos con la siguiente. ¿En qué gastaste tu primer sueldo? Mi primer sueldo, no, mi primer sueldo lo recibió mi mamá. Yo firmé el contrato a los 17 años. En ese entonces yo no podía cobrar porque no tenía la suficiente edad y lo cobró mi mamá. Yo estaba en el Barranquilla Fútbol Club. En eso a él no cancelaban, creo que era en el cheque o en efectivo. Yo no podía porque era menor de edad. Entonces le di la mitad a ella y me quedé yo con una parte. Qué bueno, dale, dale. ¿Qué es lo que más te gusta de jugar en el Cali? Todo, la hinchada, la expectativa que tiene el Deportivo Cali. Tiene un gran estadio. Todo, todo, todo. Tengo cosas acá, la verdad, en el Deportivo Cali estoy muy contento. Mi familia está muy feliz acá. Listo. Bueno, esta pregunta yo la respondí antes de ayer que estaba haciéndole un favor a una persona que también me la preguntó y le dije, yo soy un trabajador más, yo estoy trabajando para mi familia y yo no puedo decir que no la voy a aceptar porque te mentiría. Hay muchos dicen que no la aceptan y a lo largo de un dos años o el mismo año se van para arriba de pati. Entonces yo prefiero, siempre he dicho que soy un trabajador y si esa oportunidad se me da y estoy en las condiciones, lo tomaré como un empleo más y ya. Pero no tengo ningún problema porque yo juego al fútbol, yo no juego para un solo equipo. Listo, excelente respuesta. Creo que no pudiste responder mejor. Bueno, vamos con la última. Describe al Deportivo Cali en tres palabras. Decime al Deportivo Cali en lo personal o... En general, como quieras. Tres palabras. A mí me ha dado mucha alegría estar en el Deportivo Cali. Alegría. Vale. Sí, eso, alegría. Yo estando en el Deportivo Cali estoy muy... Lo que te voy a decir es que estoy muy contento. Tengo mucha alegría estar en la institución. Muy organizada, muy seria y con grandes proyectos que me gustan mucho. Listo. Bueno, John, muchas gracias por responder estas diez preguntas. Bastante bien, me encantó cómo se vio. Ya ahorita, el final, tienes que retar a otro jugador a que pase por las mismas preguntas similares sobre el fútbol colombiano y igual que las que te hice. Y un jugador que creas que va a aceptar el reto. Bueno, ya quiero retar a los dos guardametas bolivarense en la actualidad, Juan Carlos. Muy humilde. Quiero retar a Pierre-Louis Graciani, al caro de Alianza Petrolero. Listo. Listo, listo. Entonces, pues me va a comunicar con ellos. Igual yo te escribo para que también les digas. ¿Listo? Listo, pa. Sí. Listo. Pues muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias a la gente que se unió. Recuerden suscribirse al canal que lo tienen en la biografía. Y nada, pues nos vemos hasta la próxima.